Estoy enfocada Yo que sé, como ya no sé cómo funciona una cámara Hello Estuve un montón de tiempo pensando Cómo hacer este vídeo, o sea, qué decir Cómo volver, ¿no? Porque digo, jo, no puedo llegar De repente, como, hola, ¿qué tal? Miren, esto fue lo que hice hoy Una gran bienvenida, ¿no? No es el caso O sea, no tengo absolutamente Nada preparado, lo único que tengo son Ganas, no hace falta nada más ¿No? Me dio el impulso De grabar, debería estar estudiando Y esa es exactamente la razón por la que no he subido un vídeo Desde hace un año, porque siempre tengo que estar estudiando Joder, toma un montón De tiempo, ¿eh? Y con todo lo que me costó Entrar en la uni, mi prioridad ahora Es la uni, so, YouTube Ahí va, estoy aprendiendo por anunciar la R La R, cada vez que diga Mala R, un chupito Porque tengo R como de alemana, esta fue española, ¿no? R, pa' acá, pa'lante Y yo la hago pa' allá, pa' atrás Pero claro, ahora lo hago súper exagerado Carrera Es que a ver, la lenguilla está Al cien, ¿eh? R, ratón Perro Perra Ok ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí Que hola Que son dos cosas que me gustan Pero claro, a lo mío le dedico pues todo Y lo doy todo Y me gusta darlo todo Y lo estoy dando todo Hay una frase que dijo un profe que es Todo lo que esté por debajo de cien Es nada Me encantó Y así es como tiene que ser Cuando tenga un tiempillo Como ahora Aunque en verdad debería estar estudiando Como ya dije O sea, tampoco es que tenga un tiempo ahora Pero Estoy rebelde Rebelde Y Y quiero grabar Así que Aquí estamos Se los dije por Instagram Ah, por cierto Sígueme en Instagram Porque Allí sé que pongo cosas Porque eso es hiper fácil O sea, estás en no sé dónde Lo grabas Lo pones y punto No tienes que editar nada No tienes que hacer nada De hecho, todo lo que he grabado En este año Que no he estado poniendo nada en YouTube Está puesto en carpetas en Instagram O sea, como Agosto Julio ¿Por qué digo los meses al revés? Agosto Septiembre Octubre Noviembre Todo el año Pueden ir a verlo si quieren Les dejo el link abajo María Barceló Y Y lo pueden ver Y así le echar un ojo Si quieren Y eso Bueno, el caso Que les puse por Instagram Que iba a grabar Y que me preguntaran alguna cosilla Así que voy a ver Que me han puesto, ¿no? O sea, no tengo batería Ah Uy, perdón Otra cosa que les quería comentar Es que Tengo otros dos canales Ya sé Llevo aquí como Cinco minutos hablando Sobre qué poco Poco Qué poco Qué poco tiempo tengo Pero tengo otros dos canales Jo, es que Bueno Que les voy a leer las preguntas Aquí Lucas Palot dice ¿Por qué sos tan linda? Qué moro Linda tú Alejandra dice Te conocí por tus vídeos de Argentina Soy old, creo Ah, pues mira Un saludito Fabri dice ¿Algún día vas a volver a Argentina? Pues espero que sí Me encantó Me encantó Y me encantaría volver Sí, 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 sí 100% Me quedan un montón de ciudades por ver Entonces Me encantaría volver Y seguir viendo Y siento que es súper diferente Yo también estuve en Buenos Aires Y en Bariloche Súper diferentes las ciudades Pero ojo Hay un mogollón que ver La naturaleza También en Buenos Aires Hay muchísimo que hacer La gente también me encanta No sé Tengo muchos amigos argentinos también Y son muy guays todas Marta Castro dice Tu caca huele mal Mejor que tu aliento, idiota No, en verdad no huele mal Se lo juro Porque no como carne Yo siento que es por eso Como que la carne Ahí se ashtofla Ahí la digestión Y la mía Sale ahí Con una fluidez Increíble Y nada de olor De verdad Ni los pedos Te lo juro Que mis pedos no huelen Y la canquilla tampoco Además que luego Tengo siempre Llevo toallitas húmedas Que huelen a rosas Ahí Como si no hubiese pasado nada Steffi Me pregunta ¿Eres muy feliz con tu pareja? Saludos ¡Sí! ¡Sí! Ah, por cierto Tengo novio Claro, es que he estado Hace un año Pues claro, sí Yo tengo novio Y súper guay Es súper lindo Un saludo, Steffi Ayer me pregunta ¿Cuándo vuelves a Madrid? ¡Ah, Madrid! Volveré Dentro de nada, seguro Me quedé sin batería Qué estupendo Ahí esto está Como en modo zoom Ahí A ver si no se me vuelve a apagar ¿Dónde estaba? ¿A que cuándo vuelva a Madrid? Ah, pues No sé Como Algún día En plan No muy tarde ¿Qué fue lo mejor O las mejores cosas Que te pasaron este año? Pues no es por ponerme romántica Pero una de ellas Es el novio Es que es muy guay O sea Es como el tema guay Que he conocido en toda mi vida Y no solamente porque sea un tigüey Porque yo que sé Otros chiquillos así que he conocido Son también súper guays Pero no para mí ¿Sabes? Y esto es como Cada vez que abre la boca Cada vez que hace algo Es como Pero ¡Wey! Yo también estaba pensando eso Yo también pienso eso Yo también quiero eso Yo también tengo ganas de No sé Es súper guay De verdad ¡Wow! Está guay Muy bonito Ah, me acabo de dar cuenta De que no les terminé De contar lo de los otros canales Ah, pues Les cuento Eso, que me abrí Dos canales más Es que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Para mí sí lo tiene Ok Tengo dos canales más Uno en alemán Que es un poco como este Así como un poco de chacha De mamarracha Lo mismo pero en alemán Y otro Donde intento No hacer tantas mamarrachadas Sino como un poco más Lo que a mí me interesa Pero más a nivel Artístico No sé O cosas que hago Trabajos que hago Y así Pues los meto ahí Este video es lo más Pointless que he hecho en mi vida A ver, no ¿Cuál es el point? El point es que estoy de vuelta A YouTube Y Ya me las apañaré Pero De momento Hola Ale Porque también tengo un poco Como el trabe ese de Joder, no quiero ser tanto La mamarracha en Internet No vaya a ser que eso Luego me perjudique Y nadie quiera Contratarme Pero luego digo Qué bobería ¿No? Todo el mundo es un poco mamarracho Y yo odio eso De tener como un perfil En Internet Donde todo es perfectísimo Y no tienes ni una foto Con una cerveza en la mano Y cuidado que te ve el jefe O cuidado que te ve La compañía Y te dice Chao No, no, no quiero eso No quiero eso Y no creo en eso Y no creo que debo a ser así Hay que normalizar un poco más la cosa Y hay que Sacarse un poco El pincel del culillo Y decir Tranquilidad Si hago mamarrachada Si hago el tonto Si hago el payaso Es porque soy así Y no tengo por qué Ocultárselo al internet Porque Por mucho que le intente Nunca voy a conseguir Que alguien tenga una imagen seria Sobre mí O sea, seria ¿Qué es seria? Yo no soy una persona muy seria Me puedo poner seria Pero para el trabajo Sí, eso es otra cosa Es que eso Es que estás juntando Las manzanas con las peras Una cosa es tomarte Tu trabajo en serio Y otra cosa Es no poder grabar un vídeo Diciendo bobería Ahí me gustan las dos No en el mismo momento O sea, cuando estoy Estoy Y cuando no estoy Pues no estoy ¿Se me entiende? No sé El caso es que Yo voy a grabar lo que quiera Voy a grabar lo que me interese Lo que me divierta Lo que me va a reír Y ya está Tranquilidad Wey No sé muy bien De qué voy a subir vídeos Así que si alguien tiene alguna idea Pues que me la deje abajillo En los comentarios Y así yo le echo un vistazo Y puede ser de lo que sea De verdad O sea Un vlog Un tag Un discurso Sobre cualquier tema Algo sobre arte Algo sobre política Algo sobre Yo qué sé Yo haciéndome un maquillaje en la cara También me gusta ¿Saben? Soy un remix Así que mi canal también ¿Por qué no? Ok Creo que no me queda ninguna más inseguridad Por contarles Creo que ya Les he soltado todas mis inseguridades Una buena bienvenida Bueno Que seguimos en contacto Aquí estoy para hacer lo que nos dé la gana Un besito Y suscríbanse a los otros canales Si quieren Se los dejo abajillo Y al Instagram Venga Dejen ideas en los comentarios Por favor Nos vemos prontito Chau 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 Gracias.